Nuestro aspirante a Sardina Negra de esta semana para el periódico de Ibiza y Formentera y la televisión de Ibiza y Formentera es todo voz. De hecho son muchos ibicencos los que le conocen como la voz de Ibiza después de 28 años trabajando en nuestra isla. Él es Agustín Prades, periodista, locutor de radio, presentador de programas y eventos o actor de doblaje de películas y documentales. Sin embargo este castellonense es mucho más, algo que descubrimos en la terraza del Bar Alegría de Talamanca a escasos metros de donde Ángela Cervantes también se convirtió en Sardina Negra. Allí Prades nos demuestra que es un magnífico conversador, un gran relaciones públicas, un gran bromista y un hombre positivo que afronta cada día que pasa en este mundo con una amplia sonrisa. Buenos días, nos hemos venido hoy hasta Talamanca, hasta el Bar Alegría que nos lo han cedido aquí amablemente con unas vistas maravillosas. Repetimos lugar, aquí estuvimos con Ángela Cervantes, pero hoy estamos con lo que la gente llama la voz de Ibiza. Agustín Prades, buenos días Agustín. Buenos días Manu, Manu y equipo, lleváis un equipazo de buena gente como la gente que a mí me gusta y un saludo a Ángela Cervantes si me lo permites también que es muy buena amiga. La voz de Ibiza, cuando la gente te dice eso, ¿qué te parece? La gente musajera, la gente musajera. Yo, hombre, modestamente y para mi ego y todo eso va muy bien porque te alimenta y te sube la bilirrubina, las endorfinas, las pilas, te pone muchas cosas, pero yo soy consciente de que soy una voz más, un comunicador más, como puedes ser tú perfectamente sin ningún problema. Hombre, yo no tengo la voz que tú tienes porque tú podrías haber sido doblador. Hablábamos antes de Ramón Langa, actor de doblaje. No me digas tú que no podías haber sido doblador. Bueno, de hecho, cuando en el año 96 me planteaba yo el tema del doblaje, me lié la banda a la cabeza, me fui a Madrid, me fui a Baira, llegué allí, dije, buenas, soy Agustín Prades, vengo de Ibiza y quiero que me hagáis unas pruebas. Y la chica que ella se quedó al cuadro y dice, no hacemos pruebas. Digo, mira, vengo de Ibiza, yo le lloré un poquito y tal, y al final me hicieron unas pruebas, me dijeron que podía doblar ya documentales para el tema película, así que había que hacer a lo mejor pues un poquito más de trabajo, pero empecé en el mundo del doblaje brevemente porque la verdad es que Madrid me mata, como decían. Yo soy muy mediterráneo, soy muy desalobre y de ver el sol por la mañana y me encanta todo esto y la arena y Ibiza, que es muy parecido a mi pueblo. Y entonces, cuando ya me demostré que podía hacerlo, me volví para acá. Hay mucha gente, nos pasa con muchas personas que entrevistamos en Sardinas Negras, pero hay mucha gente que piensa que tú eres de Ibiza, pero no, eres de Castellón, de un pueblo de Castellón. Yo estoy en Peltat, yo soy de Vineros, en la provincia de Castellón, valenciano, pero hace 20, este año hará, el día 13 de junio, hará 28 años que llegué aquí a la isla, yo llegué en el año 89 y ya me casé aquí, he tenido a mi hijo aquí, y ya mi familia está aquí y mi familia está en Vineros también, o sea que estoy medio-medio. Ya sé que se lo pregunta todo el mundo, pero ¿cómo desembarcas tú aquí en la isla? Pues yo hacía un programa de radio, en Radio Nueva, en Vineros, en mi pueblo, y un buen día me llaman por teléfono y me dicen, mira, soy Javier Iturreoz, uno de los dueños del Q, el mítico Q, y hemos estado haciendo un viaje por toda la costa, escuchando voces, porque queremos hacer una promoción distinta a lo que se ha hecho hasta ahora. Ellos querían un locutor que no se conociera aquí, una voz desconocida, y lo que hacíamos era, precisamente hace un momentito ha pasado DJ Pipi, Pipi y César de Melero, que fueron la tercera y cuarta persona que yo conocí en Ibiza, los DJs residentes del Q de la época, pues eran, me daban a mí cada noche, más o menos una hora de música, yo me iba a la radio, ellos tampoco querían que dijera mi nombre, yo en aquella época era el capitán Morgan, y entonces hablaba pues tipo bucanero, ¿no? Buenas noches, camaradas, ¿cómo estáis? Y entonces montamos este personaje, se hizo durante todo el verano Station Q, yo el programa que hacían en Radio Nueva era, se llamaba Station, y cuando vine aquí pues le adaptamos, Station Q, y desde entonces, a la semana más o menos de trabajar con este programa, Juan Suárez, director de, bueno, de la radio en aquel momento, me dijo que si yo quería, pues que me ofrecían un, otro programa ya para la radio, y cuando se acabó en octubre, ya sabes que era la temporada, en octubre ya finiquita, pues ya me dijo que si quería, pues que me hacían un contrato y ya me quedé, hasta hoy. ¿Cuántos años has estado animando las mañanas a la gente de Ibiza? Porque, por ejemplo, he hablado con mi mujer, he hablado con mucha gente, y me dice que les hacían mucho más felices esas mañanas, mucho más divertidas. ¿Cuántos años han sido aquellos? Pues esto es una satisfacción muy grande, el poder hablar con gente, ¡ay, todavía me acuerdo cuando tal! Yo estuve, pues, realmente unos 25 años activo, ahora lo estoy, pero de un modo más, estoy un poquito más escondido a través de YouTube, escondido un poquillo, pero bueno, sí, en la radio este año hará 34 años que estoy. Además les llamabas, mira, lo tengo por aquí apuntado, cuando hacías el programa, exactamente, ¿de dónde venía eso? Feligresía, pues no lo sé, pero no tiene nada que ver con haber estado en la COPE, nada que ver. Yo cuando vine de Radio Nueva ya decía, ya utilizaba esa palabra, porque al fin y al cabo casi que un locutor de radio, un presentador de televisión, es como alguien que está en un púlpito y tiene gente que le puede escuchar, otros que se dormirán, otros que estarán interesados y otros que dirán, ¿qué me está contando? Pero no deja de ser un poco una voz que habla a otras personas. De todas maneras, a veces pasa que incluso algunos locutores o algunos presentadores de radio se creen realmente en un púlpito, porque cuando hacen esos artículos de opinión o algunas presentaciones, a veces sí que parece que quieren llevar demasiada razón. Sí, pero eso es la deformación, eso ya es el ego a la máxima expresión y bueno, pues cada cual con su vida que haga lo que quiera, pero no es mi caso, creo, no lo he pretendido nunca. He visto una foto tuya en Facebook de tus inicios, que luego la veremos, si te parece. ¿Cómo ha cambiado la radio en aquellos tiempos? Nosotros hacíamos radio a pedales, o sea, debajo de la mesa de mezclas y de tal, había unos pedales y entonces tú tal, es broma. No, yo empecé con cartuchos. Los cartuchos eran unos aparatos enormes que tú grababas la cuña allí o cuñas y cuando lo ponías y le dabas al play automáticamente luego se rebobinaba. Perdón, antes que esto yo conocía el Revox, que es el magnetófono de bobinas, que hacíamos informativos y tal, poniendo las noticias y entre noticia y noticia dejamos dos segundos en blanco porque si no, no tenías tiempo de ir cambiando las bobinas y esto lo hicimos muchos años. Luego vinieron los cartuchos que nos parecía maravilloso porque se rebobinaban solos y luego ya pues con el ordenador ya que, bueno, fue una entrada triunfal. Claro, yo es que cuando empecé a hacer las prácticas, pues hace un montonazo de años, llevabas un maletón enorme que conectabas, cuando yo iba a los entrenamientos del Real Madrid y conectabas aquel maletón que pesaba lo que no veas y ahora llevan unas nuevas tecnologías. Es un poco malo como los jockeys de la época, que iban con los discos y los de ahora que van con un pendrive. Sí. Pues todo cambia. Pero pierde un poco el encanto, ¿no? Porque lo de antiguamente con el disco, el vinilo y ahora realmente el ordenador. Lo que pierdes es forma física porque todo aquello pesaba mucho y ahora, claro, ahora no. Pero la verdad es que, bueno, hay que estar también abierto a las nuevas tecnologías y agradecer todo lo que tenemos ahora. Hoy en día con un ordenador te puedes grabar un CD en tu casa, puedes grabar un programa, ponerlo en streaming, tener tu propia emisora de radio. Esto era impensable. Hablando de programas, tú tienes tu propio programa, People from Ibiza. Sí. Oye, esa idea está guay porque es hacer entrevistas a gente de aquí de la isla, a gente que es lo que hablábamos también antes, ¿no? Un poco fuera del micrófono, que parece que siempre se valora aquí en Ibiza, siempre se valora un poco más al que viene de fuera, al que viene a hacer la temporada, ¿no? En Ibiza y en general. Yo creo que vivimos en un país, en España, que por desgracia pensamos siempre que lo que viene de fuera es mejor. Y muchas veces aquí no valoramos lo que tenemos. Esta semana pasada, si me lo permites, veíamos que un equipo de científicos españoles han desarrollado una piel humana que puede salvar muchas situaciones. Y lo tenemos aquí y no se valora. Nosotros, cuando vienen las grandes productoras de Inglaterra, de Italia, en verano, parece que vienen aquí a enseñarnos cómo se hace, cómo se monta una movida, y tú le dices, oye, que esto en los años 70 ya estaba aquí. La gente venía a la discoteca a bailar. Hoy es un espectáculo. Hoy se va a ver. Antes se iba a disfrutar. Quizás yo estoy equivocado, pero es lo que yo pienso. Sí, no, no, mi punto de vista ya es lo que yo pienso. Y aquí hay grandes, de jockeys, grandes científicos, grandes maestros, grandes políticos también, grandes personas. Y hay que valorarlas. Pero la envidia muchas veces es un... Yo creo que es un problema un poco español, ¿no? Sí, sí, sí. El otro día también, cuando hablábamos con Xavi Ben Joc, que una persona que ha salido fuera, que se lo ha currado, director de arte en Hollywood, parece que no le damos importancia, ¿no? Y lo tenemos aquí, lo tenemos en Ibiza, lo tenemos en España. ¿Sabes qué pasa, Manu? Que cuando sales fuera te das cuenta de lo bien que estamos aquí, lo bien, la suerte que tenemos de tener esto. Y entonces dices, ¿y nos quejamos? Oye, hablando de People From Ibiza, has tenido la suerte, por ejemplo, de Isasi Sasmendi, que es un lujazo. Oye, ¿qué personas has entrevistado tú y cuál es la que más te ha llamado la atención o has dicho más impresionado me ha dejado? Pues... Me imagino que será difícil, porque claro... La Tev, mi queridísima Tev, no sé, yo creo que más de 4.000 entrevistas hice. Impresionado. Pues la verdad es que yo creo que cada persona que entrevistas es un camino que emprendes cuando empieza la entrevista y cuando acabas, conoces. Si no es una persona, pues hipócrita y tal, que a mí no me gusta. Si tienes la capacidad de que esa persona se sienta cómoda, se sienta a gusto, que la haga reír y se relaja, es un mundo nuevo que tú descubres en cada entrevista. Por lo menos a mí me pasa esto. No te puedo decir nadie que me haya impresionado más que nadie, porque todo el mundo tiene cosas interesantes que contar. Yo siempre digo que la vida de cada persona es una posible novela, lo que pasa es que no la escribimos. A partir de ahí, ya depende de las preguntas, depende de cómo vaya la entrevista circulando, pero todo el mundo, para mí es importante, perdón, y todo el mundo tiene cosas interesantes que contar. Bueno, Agustín, vamos con las preguntas de nuestros lectores. Bien. Es la segunda prueba que tenemos que pasar para convertirse uno en sardina negra. Tú ya como has visto el programa, ya sabes de qué va. Ya sé de qué va, ya sé de qué va. Pero tenemos un montón, ¿eh? Tenemos un montón de preguntas de lectores, porque como siempre nos pasa, se nos ha colapsado el correo electrónico. Caray. Así que si quieres vamos con ellas, te atreves. Mira, pues ya, ya, cuando quieras, Manu. Mira, por ejemplo, la primera es, me gustaría que nos dijera por qué decía en su programa Tarados de mis higadillos. Taradas. Taradas de mis higadillos. Pues no sé, la verdad es que no tiene ninguna base científica, no está empíricamente demostrado, porque digo esto, pero me salen cosas y luego son como muletillas. Siempre, por ejemplo, en el programa que yo hacía en la radio, siempre, siempre, siempre eran las 7 menos 20. Y Taradas de mis higadillos, pues era una serie de mujeres que me seguían, perdón, allá donde iba, donde la emisora que estaba. Y entonces, pues era como una reunión de locos, donde yo era el sumo sacerdote, evidentemente, el loco mayor del reino. Pero bueno, no tiene más explicación que cosas que se te ocurren a veces en directo y la gente, pues le cae bien y lo repites. Ha quedado en el imaginario popular esto, ¿eh? Bueno, pues mira. Como lo de los feligreses. Oye, hay gente que todavía me ve por la caída y me dice, ¡eh, Capi! De cuando era el Capitán Morgan, hace 27 años. Pero bueno, entrañable. La segunda. Le sigo mucho a Agustín Prades en Facebook. Y sobre todo cuando dice, y digo yo... Y digo yo. ¿Cómo se les apaña para conseguir un y digo yo distinto cada poco tiempo? Pues mira, Manu, te explico brevemente la historia de esta página, porque esta página no la he creado yo. Esta página me la creó una taradilla de mis higadillos. Saludo para Rosana, Rosama, perdón. Rosama Evia, de Cantabria, que un día, según me explicó, estaba preparando la comida y yo empecé con mis divagaciones y se le quemó. Y entonces dijo, nada, hay que crear una página que se llama Atrapados por la magia radiofónica de Agustín Prades. Y es por culpa de que a esa persona se le quemó. Y a partir de ahí yo lo utilizo como una plataforma para mis cosas, para las cosas, mis reflexiones. Cosas que yo veo que se pueden mejorar, que es una pena que estén como están. Depende de la semana, pues a veces se me ocurre una cosa, a veces otra. Y es muy variopinto, es como el corte inglés, pero en Facebook. Se podrían mejorar muchas de las cosas que dices tú en ese canal de Facebook, ¿eh? Sí, sí, la verdad es que sí. Se lo podrían apuntar los políticos. Hay cosas, yo el otro día, por ejemplo, yo voy a, llamo a mi oficina, a la cafetería Pepe, publicidad, voy a desayunar allí todas las mañanas. Y veo todas las mañanas las dos cajas enormes que hay allí para recoger ropa, que está muy bien. La finalidad está muy bien, pero no es el lugar adecuado, porque está en una curva donde la gente que está, porque hay un paso de cebra a continuación, la gente que está allí no ve si viene un coche, no todo el mundo respeta, que esta es otra. Pero claro, si un coche entra demasiado rápido y una persona, por lo que sea, está demasiado cerca de donde no tiene que estar, se la puede llevar. Esto es fácilmente solventable trasladando a la otra parte de la calle aquellos dos contenedores. Pero es que son cosas de cajón. Y no has pensado nunca imprimir todo lo que has puesto tú ahí, porque hay cosas, casi todas son muy válidas, y llevárselo al consejo y decir, señores, mire, sería útil. Hombre, yo quiero, sí, sí, quiero pensar que yo pongo mi granito de arena y que a lo mejor, pues hay gente del consejo que a lo mejor tengo yo en Facebook que lo puede ver y si quieren tomar cartas en el asunto, pues encantado. Mira, la tercera que tenemos por aquí también tiene que ver con las nuevas tecnologías, con las redes sociales, y dice, he visto que Agustín Prades tiene su propia biografía en Wikipedia. Sea sincero, ¿se la ha hecho él o se la han hecho? Sí, 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 me la hice yo, pero a mí no me la hizo nadie. Entonces dije, pues, chico, tú mismo. Sí, lo hice porque, bueno, he visto amigos míos que la tienen y tal, y me decían, ¿por qué no te la haces? ¿Por qué no? Y un día, pues digo, bueno, pues ya tengo mi currículum hecho, pues lo traslado aquí y ya está, no hay nada. Pero está muy guay poner, ¿no? Agustín Prades y Wikipedia. Sí, hombre, lo que está guay es que la gente lo vea y diga, oye, mira, pues ha hecho esto, ha hecho lo otro, tal. Pero muchas veces somos grandes desconocidos. Pero es que con toda la trayectoria que tienes tú... Nuestra profesión, amigo mío, es una profesión de riesgo, porque la gente te ve en televisión, entras en su casa, te escucha en la radio, entras en su casa, y muchas veces se hacen falsas impresiones de cómo podemos ser. Y eso, a mí, yo soy muy sensiblero, yo lloro mucho y soy muy sensiblero. Y muchas veces hay comentarios que dicen, jo, no pensaba que eras así. Y yo digo, ¿por qué tenemos que hacer juicios de valores? ¿Por qué no intentar conocer a la persona? Y luego, oye, si te cae, no puedes caer bien a todo el mundo. Que te cae bien, fenómeno, bienvenido a la familia. Que no, que cada cual siga su camino. Y es mi forma de pensar. Es que aquí hay una que nos dice María también, sea sincero, ¿cuántas veces la gente se ha desilusionado al verle después de escucharle? Hombre, no lo sé, no lo sé, porque claro, si a una persona le agradas, normalmente te lo dice, pero si no le agradas es como... La gente no se atreve muchas veces, ¿no? Sí, claro, claro. Dice, oye, pues... Me imagino que sí, pues seguramente a la par. Es lo que hemos hablado antes, ¿no? Que muchas veces escuchamos a una persona, le ponemos una cara, pensamos que a lo mejor es un hombre de dos metros fuerte... A mí siempre me han dicho que vas con más alto por la radio. Yo, por la radio. Sí, porque por la tele ya te ven. Pero normalmente, claro, de tener una voz así más grave, pues quizás te imaginas un armario empotrado. Y salgo yo, que soy una mesilla de noche, y dice, oye, pero es lo que hay. Pero también has tenido buenos momentos, ¿no? Porque has conocido a tu actual pareja. Sí, a Eva. Uy, la bendición del cielo. Es que me has aprovechado para meter la cuña aquí. Bien, bien, muy bien pensado, Manu. Muy bien pensado. Muy profesional, sí, señor. Muy profesional. Aquí hay que sanear mucho. Pues sí, sí, sí. Gracias, gracias al canal de YouTube. Pues conocí a Eva, que es una gran escritora, si me permites. Sí. Era un libro que todo el mundo tiene que leer, que se llama El secreto llegó a mi vida. Es una pasada. Cada uno ya que haga lo que quiera. Pero yo lo recomiendo, ¿eh? Eva María Galera Cardona. Ahí lo dejamos apuntado. Bien. La siguiente. ¿Cuándo va a volver a hacer el Club de la Música? Yo estoy abierto a ofertas. Tampoco soy muy complicado de convencer. No, pues yo, hombre, si dependiera de mí, mañana. Depende de las empresas. Tony Planets, un abrazador. Estoy dispuesto y con experiencia, con energía, con ganas, con... Me lloro de la emoción. Me he emocionado. Es así, o sea, que yo estoy dispuesto. Es que lo que hablábamos también antes, ¿no? Que esta lectora nos dice, nos hacía pasar unas mañanas maravillosas. Mira, te voy a contar que nosotros, cuando empezó la TEF, en el año 96, yo entonces trabajaba en la cadena 100. Y montamos, Cayetano Sánchez y Jordi Maura, una camarita, simplemente una cámara, en el estudio del... Yo me hacía el control, el autocontrol, y montábamos ahí unos pitotes. Aquello se llamaba, mira, la radio. Fue de los primeros programas que se hizo en la TEF. Y montábamos unos... Claro, la gente te escuchaba por la radio y te podía ver por la tele. Era muy bonito aquello. Y es sencillísimo hacer estas cosas. O sea, es poner... Hoy en día, pues pones un par de camaritas, va a tener dos planos, y se pueden hacer maravillas con muy pocos medios. Y tenemos la suerte de que la tecnología está de nuestro lado. Vamos a aprovecharla. Es verdad, eso es verdad. Y es lo que he hecho con el canal de YouTube. Porque, digo, a mí me gusta hacer entrevistas. Me gusta charlar con la gente. De momento, pues bueno, aquí, IB3 o la TEF, pues de momento no cuentan conmigo, pues voy a hacer lo que me gusta en otro sitio. Que de momento no me ponen problemas, pero yo... Lanzamos otra abraza, Toni Planell, sabes si suerte. Un abrazo, Sonia Escribano. Te quiero. La siguiente. ¿Cómo haces para mantener la voz cuando se sale de resaca? Pues mira, tengo 55 años, este año 56. No he bebido alcohol jamás. No he fumado jamás. No me he drogado jamás. No he ido jamás con... No, 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 no. ¿Esto lo cortamos, cortamos? Las tres primeras son así. No hago nada con la voz. La voz es la que es y ya está. Desde pequeño la tenías así, más o menos, digo. Cuando tenía nueve años, cuando recibí la comunión, era el niño que salió a leer los salmos o lo que se lea. Y el arciprestal, que era donde yo recibí la... En aquella época éramos muchos haciendo la comunión. Y cuando yo salí a leer, mi madre me lo ha contado después. Dice, en la fila delante había dos señoras. Dice, cuando tú empezaste a leer, una le dijo a la otra, este niño tiene voz de obispo. Ahí lo dejo. La penúltima que tenemos por aquí. Mi hijo, por cierto, tiene un bozarrón. Daniel Prade Ramón. Ah, pues mira, también lo citamos. Tiene 10 años y tiene un bozarrón. O sea que veremos a ver cómo va desarrollando la cosa, pero... y es pianista. Hombre, honra merece a los que os parece, ¿no? El día 4 de marzo, si me permites la cuñita, dan un concierto en el Palacio de Congreso de Santa Eulalia a los alumnos de Vera Sicora, que es su profesora de piano. Pedazo de profesora. Ahí tenemos que estar todos. Sí. A ver, las dos últimas que tenemos por aquí. Una es... ¿Se liga mucho con esa voz que tiene usted? Eva, cariño, apaga la tele. No. No. Bueno, no sé. No sé. Es que no sé cómo le digan los demás. Entonces no puedo comparar. Es como la famosa falacia de... ¿Utilizamos el 10% el cerebro? No. Utilizamos el 100%, pero en diferentes momentos. Es como los músculos. Utilizamos todos los músculos, pero no siempre todos al mismo tiempo. No, no. No sé. ¿Puede volver a encender la tele, Eva? Sí, 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 cariño, vuelve. La última ya, así que es. Y dice... Una pregunta. ¿Es cierto que actuó en la película Pájaros de Papel, de Emilio Aragón? No. No. Es que aparece en International Movie Database. ¿Qué me dices? La gran Internacional Movie Database. Y esta lectora nos ha mandado esa pregunta. No. Y aparece un tal a Agustín Prades haciendo de general. ¿De general? Sí. O sea, que es un mito que no existe. He participado en varios cortos. Sí. Y participé haciendo un programa de radio en una película de Igor Fioravanti, que se supone que yo, en un momento dado los protagonistas estaban hablando, había un programa de fondo nocturno, y yo pues creé un programa hablando un poquito de esvedra, pero con la idea de que lo pusieran de fondo, que prácticamente casi pasaba desapercibido. Pero según me dijo Igor, yo fui a la presentación de la película, y pasaba la película, y pasaba la película, y pasaba la película, y no salía. Digo, lo habrá quitado. Y cuando empiezan los créditos, empieza el programa. Y entonces yo salgo los créditos. Y luego Igor me dijo, es que me gustó mucho, y claro, si estabas en un segundo plano no se apreciaba todo lo que contabas y tal. Y entonces he preferido, pues como banda sonora, de los créditos. Y bueno, pues. Pues mírate, Agustín Prades y MDB. Ah, vale. Porque aparece como que haces de general. Bueno. En una película dirigida por Emilio Araújo. Ha salido de policía, de mago, de presentador de la TEF, en varios cortos, pero película, película, que yo recuerdo, no. Yo recuerdo, no. Vamos muy bien. Perfecto. Nos queda la prueba de la tablet. Manu, tú es que me miras con muy buenos ojos. No, pero es que vamos fenomenal. Tenemos esta tablet, donde como siempre hemos conseguido fotografías. Asustado me tienes. No, es que eres un filón. Porque buceando como siempre en tu Facebook, qué malos son los Facebook. Qué malo. La maudita hemeroteca. Pues hemos encontrado un montón de fotos tuyas. Sobre todo fotos muy divertidas. Es que ya te digo que eres un filón. Mira, por ejemplo, tenemos esta. Bueno, es que además con el sol no sé si va a ver muy bien, pero a lo mejor podemos hacer un esfuerzo. Ah, sí. Bueno, esta es súper divertida. Esto fue un invento que se hizo este verano pasado, bueno, en el 96, de un empresario madrileño que montó una radio aquí y yo estuve trabajando y colaborando con ellos y muy bien. Y a mi lado está Lady Vera, que es una DJ, impresionante en todos los aspectos, pero como persona es una delicia de persona. O sea, tú le ves y dices, wow, una mujer explosiva, una rubia, no sé qué. Es un encanto. Lady Vera, Vera, un besito muy grande. También eres la voz de los gimnasios. También era, sí. O eras la voz de los gimnasios. Sí, sí. En los frailes, tengo un par de añitos, ¿sabes? Pusimos en marcha una emisora online y, bueno, intentábamos animar un poquito a la gente que salió, dale, 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 dale. Mira, tenemos esta por aquí, de 1992, presentando algo en Pachá. Sí, estuve cinco años trabajando de presentador en Pachá. Un saludo a Francisco, que es muy amiguete también. Se nos van a acabar los saludos. Y a Ricardo Urgenchis y esto parece ya, no sé. Y, bueno, yo estuve presentando la mis y todas las historias allí que hacían y tal. Porque en Q también presenta algunas cosas y luego ya en el 91, cuando Q ya se cerró, ya empecé a trabajar con Francisco. Y cinco añitos presentando mises. Que, por cierto, Eva, mi pareja, también fue mis. Lo que pasa que el año anterior a empezar yo. Pero por ahí se cierra un círculo. O sea, que todo lo que va ahí. Sí, sí, sí. El universo es maravilloso. La siguiente que tenemos por aquí. Esta la hemos querido poner. Ah, mis padres. Exactamente, porque esta es una foto familiar. Mi padre Agustín. Mi madre Corín. Mi tía Conchin, que es la madre inmaculada. Que es la madre mi madre. Y mi tío Vicente, en Padezcanse. Necesito a mi tío. Que no lo estará viendo seguramente. ¿Seguro? Sí, sí, sí. Porque es que la TEP llega a todos los sitios. Efectivamente. Bueno, y en el cielo tiene una autopista. Sí, mis padres. Te pareces a tu padre. Sí. Te lo han dicho muchas veces, me imagino. Sí, sí. Y cada vez más. Que es como decía, en un monólogo, Emilio Aragón lo decía. Un día descubres que andas como tu padre, que te mueves como tu padre, que hablas como tu padre. Y es verdad, es verdad. Es curioso, pero la tendencia genética va por ahí. A mí me lo dicen de mi padre, que somos iguales. Y es que es verdad. Luego, mi mujer dice que no tanto, pero... A ver, siguiente. Hombre, Jordi Redó. Aquí estamos ya muy jóvenes. Sí, aquí trabajaba en una tienda de discos que se llama Diffos. Un saludo, Javier Marmaña. Y él fue, Jordi Redó, es el responsable de que yo empezara en el mundo de las discotecas. Yo, 15 años, fui de jockey. Y me viene un día, yo trabajaba en una tienda de discos y fotos. Me encanta la fotografía, me gustaba mucho vender discos, escuchar música. De hecho, toco un poquito, destrozo la guitarra, gracias a una canción de Joaquín Sabina, que se llama Que Demasiado. Y viene Jordi y me dice, oye, Agus, que me voy a la mili y necesito a alguien, porque él era de jockey, que venga a poner música. A la discoteca Swing, de Kalich. Digo, hombre, yo vendo discos, pero no soy de jockey. No te enseño en dos semanas. Y en dos semanas me puso en marcha tal. Y la primera vez que yo pinché en una discoteca fue el 31 de diciembre del año 82 o 83. La noche fin de año. Imagínate, no sé cuántas horas hicimos. Aquello fue un desbarajuste, pero me lo pasé genial. Y a partir de ahí ya empecé. Qué bueno. Mira, seguimos por aquí. Hombre, Mariano. Aquí nos vamos haciendo, ya hemos pasado del blanco y negro al color. Sí, sí, sí. ¿Vale? Sí, es que mi vida empieza en blanco y negro. La transición está curiosa. Yo también tengo algunas fotos en blanco y negro, fíjate. Sí, sí. Pues este es Mariano, que era el jefe de barra de la segunda discoteca. Yo estuve trabajando seis meses en esta discoteca que te he dicho. Y a los seis meses vinieron ya de la discoteca, digamos, representativa de mi pueblo, de Vinaros. Y me dijo, mira, que si quieres venir, porque yo, claro, como yo empecé primero en la radio y luego en la discoteca, pues yo en la discoteca empezaba a hablar por el micro. Claro, en aquella época era como una novedad, porque no se utilizaba. La gente venía, ponía música y punto. Entonces, claro, esto les gustó. Era una cosa novedosa, distinta y les gustó. Y entonces ya allí estuve siete años trabajando hasta que ya, luego ya monté una discoteca en Vinaros y tal. Y luego ya me llamó Javier y ya me vino por acá. Joder, vaya vida, ¿eh? Para hacer una novela. Bueno. La siguiente que tenemos por aquí. Bueno, hemos vuelto a Blanco y Negro. Uy, sí, sí. Y hemos dado un paso atrás. Por aquí andas tú, creo que es uno de estos, ¿verdad? Sí, sí, estoy aquí. Sí, es que yo tenía como un casco incorporado, llámale pelo, pero sí, he tenido siempre mucho pelo. Esto era un… bueno, yo empecé a jugar a fútbol, como es lo típico de la época. Empecé a jugar a fútbol y empecé a hacer karate. Pero el karate lo hacía por mi cuenta porque en aquella época era el zumbao, porque nadie hacía karate. Yo le dije a Bruce Lee y digo, yo quiero ser como este. Y empecé a entrenar, a entrenar, con libros y tal y que cual. Y al final me ponte a un gimnasio y tuve la suerte de poder enseñar a las personas que venían lo que yo había aprendido con el campeón de Cataluña de karate, que era el hijo del jefe de estación de mi pueblo. Y lo conocí y él me dijo, bueno, yo no te puedo examinar, pero sí te puedo ir revisando un poco lo que vas haciendo y así. Y también, al mismo tiempo, también jugaba a fútbol, que era lo típico de la zona. Te he escampado, cuatro piedras. Y campo de tierra. Y las rodillas, pues bueno, que sea lo que Dios quiera. Como tiene que ser. Es lo que hay. Porque es que ahora los niños ya… Y ahora si me pones césped artificial, uy, no, que me caigo. Madre mía. Seguimos en blanco y negro. Hombre. Por aquí andas tú. Este de aquí. Eso. Mira, además se ha hecho grande, se ha hecho grande, guay, guay. Bueno, esto fue en el instituto. Yo empecé buf, pero aquello no me convencía. Y entonces me fui, hice primero y segundo, y luego me fui a formación profesional. Y hice administrativo. Y esto fue un concurso, el primer concurso de paellas que se organizó allí en el instituto. El primer premio fue para los profesores y el segundo fue para nosotros. Y tengo la suerte de haber participado activamente en el tema de la paella. Si se da bien cocinar paella, como hubo en valenciano. Se me va bien, bueno, se me va bien. A mí me encantan dos cosas, el arroz abanda y la tortilla patatas. Paella es otra cosa. No lo he probado, pero el arrocito abanda, la fideuada, por ahí bien, por ahí bien. Y ya la última, la que hablábamos antes. ¿Es un montaje, no es un montaje? Nunca se sabe, pero oye, pedazo de estudio. Manu, te voy a pedir ayuda. Desfacemos el entuerto o dejamos que... A mí me pasó una vez un caso, cuando yo vivía en Figueretas, que hice un montaje de un tornado en medio de la playa Figueretas. Hubo gente que lo dio por bueno y hubo gente que decía que era un fake, de eso que se dicen ahora. ¿Información o desinformación? Era un fake, evidentemente, porque yo cogí el trasto que el de un lado y lo puse ahí en medio. Y con el Photoshop, pues bueno, no sé, pero me encanta. Por esto es igual. ¿Le dejamos en misterio? Sí, sí, no sé si. Ahí parece lo de la película de todos los hombres del presidente. Esto parece aquí, sí, parece un poco la madre de todas las radios. Como juegos de guerra, aquella película de los primeros ordenadores. Pero bueno, entre tú y yo, ahora que ya no nos graban, es mentira. ¿Es mentira? Te lo juro. Joder, pues se nos cae un mito. Te lo juro. Corté la cabecita, la puse allí, la cabeza, el cuerpo serrano es de otro. Joder, pues se nos cae un mito. Sí, fíjate, las manos no se corresponden con las mías. Me cago en la mano. Pero es que me gustó mucho el contexto ese y dije, va, voy a... Hombre, mucha gente lo hace, ¿no? Que se pone en sitios donde están. Digo, pues voy a hacerlo. Bueno, pues lo dejaremos en misterio. Sí, no, sí. Como no nos oye nadie. Sí, no, es de verdad. No lo sé, qué desastre. Bueno, superada con nota la prueba de la tablet. Perfecto. De las preguntas de nuestros lectores. Oye, muchas gracias si me lo permites a la gente que se ha molestado en mandaros preguntas. Hombre, es que siempre que anunciamos que viene un entrevistado, se nos colapsa el correo electrónico. Perfecto, perfecto. Eso es buena señal para el programa, ¿eh? Tenemos que seguir con nuestro test. A tu disposición. Y luego con nuestra prueba. Bien. La prueba, te puedo adelantar algo, pero no me apetecería. ¿Hasta aquí puedo leer? Sí. Como decía Mayra Comezken. Sí, exactamente. Perfecto. Vale. Seguimos con el test y luego con la prueba. Muy bien. Venga. El secreto llegó a mi vida, de Eva María Galera Cardona. El nombre de la rosa. Big Bang Theory. Mi grupo es Pink Floyd, pero claro, corazón partido muchas veces, porque tengo muchos. Pero Pink Floyd ha sido siempre el número uno. El azul. La roza banda. Las artes marciales. Pues un viaje por España. España es rica en matices. Genial. Las puertas del cielo. La perfección. Que yo creo que le abro... Las puertas de mi casa siempre están abiertas para la buena gente. Que digo lo que pienso. Hacer felices a la más grande, a la mayor parte de gente posible. A mis padres, a mi pareja y a mi hijo. Profesor. Me encanta. Hemos pasado la prueba del test. Bien. Pero para convertirse en sardina negra, con todas las de la ley, ¿qué pasa? Que hay que pasar la última y prueba definitiva que le hacemos a todos nuestros entrevistados. Me lo estaba temiendo, amigo mío. Porque vosotros sois más peligrosos que yo, ¿eh? Haciendo entrevistas. Somos más peligrosos que una sardina negra. Efectivamente. ¿Qué pasa? Que te hemos atado, la gente no lo sabe, te hemos atado a la silla ahí con una cadena de estas, para que no puedas huir. Pero, porque la prueba de hoy es una prueba, digamos, especial. Queríamos, si a ti te parece bien, que nos imitaras voces. Porque sabemos que en tus inicios fuiste imitador. Cuando empezaste a hacer, cuando empezaste a trabajar de doblador. Siempre me ha gustado mucho. La verdad es que yo no hablo por mí, hablo por gente como Carlos Latre, que ha abierto el abanico una barbaridad. Es todo un mundo, el mundo del doblaje, perdón, el mundo de la imitación. Yo creo que hay dos columnas vertebrales importantes que, si me permites, rápidamente las explico para hacer voces. Que es, primero, hablar como el que tú estás imitando, en el contexto que se mueve. Y, segundo, tener la voz registrada en tu cerebro. Y yo, claro, la gente que imitaba, pues eran o bien personajes de aquella época, de cuando yo empecé y todo esto. Ahora ya no me dedico. O sea, que si me salgo del tono, perdonadme. Pero, bueno, si quieres te... Venga, te seguís, por ejemplo, con Felipe González. España necesita un gobierno socialista. Oye, lo has clavado, ¿eh? Bueno, bueno, bueno. Lo has clavado, vamos muy bien. ¿Quién más? El oso Yogi. Venga, va, el oso Yogi. ¡Ay, ay, ay, bubu! ¡Ya llegaron los campistas! Y hay una voz muy parecida que es, no sé si os acordaréis, el extraterrestre Alf. Sí, hombre, que comía gatos. Efectivamente. ¡Ah! ¿Dónde está el gato, Willy? Acaba buenísimo, Alf. Y luego el típico de la época, para descanse, para cumbrar. Bien, Mercedes, yo he venido aquí a hablar de mi libro y no estamos hablando de mi libro. Yo estaría ahora tranquilamente comiéndome unos berberechos con mis amigos y estoy aquí perdiendo tiempo contigo y con una gente que no me interesa nada. Bueno, Goofy. Goofy tenía solamente, de Goofy es un grito. Hace, que es el típico grito de Goofy, que me lo tuve que aprender porque cuando hicimos las pruebas en Walt Disney España para sacarla, porque ellos, Walt Disney Estados Unidos, o Walt Disney en general, quiere que todos sus personajes suenen exactamente igual en el idioma que sea. Entonces te dan, en aquella época te daban una cinta cassette, te la llevabas a casa y tenías que imitar a la voz original en americano. Entonces solamente era un grito. Que era un poco raro, pero era el grito de Goofy. Entonces, bueno, pues, y venga para aquí arriba. Luego mandan unas 200 pruebas y en América eligen al que quieren. Desgraciadamente no me elegieron a mí. A ver, ¿quién más? ¿Qué más se te ocurre? Me está pasando lo mismo que me pasó en Abaira. Cuando Lea Rodríguez me dijo, pasa en América. Esto es el medio esténico, ¿eh? Estuve lo menos, te lo juro, un minuto y pico en blanco. Y él por el micrófono de Ordes me dijo, tranquilo, tenemos tiempo. Pero no se me ocurría a nadie. A ver, pues te lo digo otra vez. Tranquilo. Tranquilo. Tenemos tiempo, no pasa nada. No tenemos ningún problema, Houston. Está la cosa controlada. Pues, no sé. Joaquín Sabina. Venga. Necesitaría una guitarrita, pero como no... Ay, la... Macarra. Ay, a ver. Macarra, desceñido pantalón. No, no, no. Le he pillado mal el tono. Bueno, pero la intención es lo que... Pero bueno, sí, más o menos. Ha sido una voz de aguardiente, de octámbula, una cosa así. Muy de Joaquín Sabina. Muy de Joaquín Sabina. Bueno, sí. Oye, Agustín. Bueno. Ha sido un auténtico placer haberte tenido aquí con nosotros. Haberte convertido en sardina negra, porque yo creo que ya eres del selecto club de sardina negra. Estamos ahí rojando. Ya lo tienes. Lo tienes. Te tengo que dar el diploma y ya cuando te doy el diploma ya sí que sí. Perfecto. Eres una sardina negra con todas las de la ley. Oye, pues os agradezco mucho que os hayáis acordado de mí y dar esa oportunidad de comentar cositas que a lo mejor hay gente que no lo sabe. Y yo estaba recordando que a mí se me daba bien imitar a Coco, al de Barrio Sésamo. Que decía, hola, soy Coco. Hola, soy Coco. Y ya está, jaca-ca-paca. Hola, jaca-paca. Y venía la jaca-paca. Eres genial. Sí, señor. Bueno, no sé por qué tengo el diploma, que está por aquí, aquí detrás. Aquí. En mi mochila, que parece la de Pocholo. Así que te hago… Todo un personaje también, Pocholo. Hombre. Todo un personaje. Te hago entrega del superdiploma de sardinas negra. Lo que siempre le prometemos a todos nuestros aspirantes es que algún día lo haremos en una cartulina y lo haremos mejor. A mí me encanta tal y como lo hacéis. Me parece genial. Es espectacular. Y lo voy a poner en… Yo tengo un pequeño museíto de las cosas que he ido acumulando. Tengo mi primera… El primer Walma, la primera grabadora, mis primeros cascos y tal. Y lo pondré allí con todo el cariño del mundo hacia vosotros. Pues nada. Oye, me alegro mucho y lo he dicho. Ha sido un auténtico placer. Muchísimas gracias, Manu, y gracias y un saludo a todos. Visca Ibiza.